No es obligatorio, no es obligatorio, yo sé los mis derechos, ¿qué te pasa? Señor, ¿cómo no va a ser obligatorio poner su mascarilla, señor? ¿Cómo no va a ser obligatorio? ¿Te pueden poner una multa, señor? Que me ponga multa, me impuesto un pepino, mi viejo la paga. Compiño central. Mi viejo la paga. Ya, señor, entonces retírese de su casa, por favor, si no se va a poner su mascarilla. Porque mi perro está paseando, no me molestes. Ya, retírese de su casa, señor. Me van a cerrar los igualados ahí. Ya, retírese de su casa, señor. Me van a cerrar los igualados. Por favor. Me van a cerrar en una parte hasta que mi perro no me... Retírese, señor, por favor. No se quiere poner mascarilla, retírese, por favor. No me jodas, serrano de mierda. Indio asqueroso. Ya. Fíjate lo que eres. Ya, señor, no hay problema. Todo lo que usted quiera insultar, pero retírese, por favor. Cállate, serrano de mierda. Ya, retírese, por favor. Cállate, serrano de mierda. Ya. No me jodas, yo voy a seguir paseando con mi perro y me siguen, me importa un pepino, si me siguen, me graban. Porque es la verdad. Central aquí, manecón grabo. ¿Qué punto es? Nadie le está insultando, señor. No, usted no tiene derecho a insultar a las otras personas. No me jodas, huevón. Dese a mí no me jodas. Póngase su mascarilla nada más, señor. En la losa, compañero, en la losa. Lárgate. Usted no está acá paseando tranquilo. Señor, yo lo voy a seguir hasta que se ponga su mascarilla. Si no se quiere poner su mascarilla, por favor, retírese. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un serendajo de mierda nomás. Yo soy vecino acá de Malena toda la vida. Está bien, señor. ¿Qué te crees? Está bien, póngase su mascarilla nada más. Yo le estoy pidiendo que se ponga su mascarilla, por favor. Lárguense, lárguense. Póngase su mascarilla, señor. No, 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 yo estoy con mi perro paseando. ¿Qué te pasa? Deje de joder, hoy. Pero póngase su mascarilla, señor. Está acá, no puedo ponérmela porque tengo epilepsia, huevón. Tengo una enfermedad en el cerebro, me caigo y me convulsiono. Idiotas. No insultes, señor. Estoy acá con mi perrito. ¿Qué les pasa? No insultes, señor. Tú, no me vengas a insultar ahí. ¿Qué te crees? Que me has dicho indio de mierda. Ya, por favor. ¿Qué te crees? Ah, ¿qué te crees? Graba todo porque yo estoy acá con mi perrito paseando. No puedo ponerme la majaría porque tengo una enfermedad. Tienes que tener tu certificado. Mi certificado. Sí, claro, ya nada. No puedo ponerme esto porque tengo una enfermedad que se llama epilepsia y convulsión.